¿Qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de disidencias sexuales, de los feminismos y transfeminismos, ganamos las calles para gritar con fuerza, para gritar con fuerza ni una menos, ¿no? Lo que se espera es que haya una impresionante concentración acá en el Congreso Nacional. También va a haber asambleas y concentraciones en todo el país, como vos bien señalás. Y también acciones realizadas por agrupaciones de familiares afectados directamente por los femicidios y transfemicidios. Se espera que nuevamente haya una ratificación del pliego reivindicativo del movimiento de mujeres, de los feminismos, una muestra de una fuerte articulación, que este es un dato importante de los últimos años entre los feminismos académicos, los feminismos populares, los sindicatos, las áreas de género de todos los sindicatos, clubes deportivos, movimientos sociales. Se ha transversalizado en todo el país la temática de género, de manera que hoy ya no es patrimonio de quienes han estudiado, quienes han investigado y quienes han hecho aportes enormes, teóricos. Hoy es patrimonio la temática de género, de la igualdad entre las personas, entre los seres humanos, de la no discriminación, de evitar erradicar las violencias en las relaciones interpersonales. Esto ya es patrimonio del conjunto de la sociedad. Entonces, lo que se espera es mostrar esto, es mostrar también que las mujeres luchamos con alegría, que por eso quizás es tan importante y tan atractiva la lucha feminista, porque se activa en las calles con música, con danza, con glitter, con burbujitas, brillitos en las caras de las chicas, de las adolescentes y también de las adultas mayores. Bueno, se espera todo eso y un fuerte llamado de atención para los gobiernos, para el Estado, para profundizar lo que ya se ha empezado a hacer y que el Ministerio de las Mujeres viene empujando con fuerza, pero necesitamos más presupuesto, necesitamos un impulso mayor para desplegar más políticas públicas de protección y de prevención de la violencia de género. Bueno, y un tema que siempre rodea la política, pero a esta causa también, es el poder judicial. Recuerdo en la investigación ahora del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que se habla de un femimagnicidio, ¿no?, y tantas causas que pasan por el poder judicial de violencia de género y de femicidios que no se actúa como corresponde, ¿no? ¿Cuál es el reclamo que se le hace también al poder judicial? Bueno, justamente este año se incorporó como segunda consigna. La primera es vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ¿no? Este rechazo a la violencia de género, a los femicidios, a la criminalización de las mujeres que luchan y a los procesos económicos que deterioran nuestro salario, nuestros ingresos. La segunda consigna es, con este poder judicial no hay ni una menos. Y hay todo un capítulo que se va a leer en el escenario y que además hay un movimiento, va a haber un gazebo también en la plaza por una reforma judicial feminista, justamente cuestionando el rol de la Corte Suprema, reclamando el juicio político, que avance el juicio político a la Corte Suprema y denunciando dos o tres aspectos del mal funcionamiento del poder judicial. Por un lado, el lawfare, la persecución a opositores políticos y sociales, seguimos reclamando la libertad de Milagro Sala y de los compañeros de la Tupac Amaro en la provincia de Jujuy, seguimos reclamando que cese la persecución judicial a Cristina Fernández y toda la catarata de agresiones que terminaron en este feminicidio, intento de feminicidio del primero de septiembre pasado. Seguimos reclamando la libertad de las mujeres mapuche, una de ellas hoy se ha librado la orden de libertad, esto tiene que ver con la mesa de diálogo que encaró el gobierno nacional, las organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios. Pero sí, hay también un fuerte cuestionamiento a la violencia política hacia las mujeres, en los ejemplos de Milagro Sala, de Cristina Fernández, de las mujeres mapuche, de las jóvenes legisladoras muy agredidas, agraviadas, por este núcleo duro del machismo que utiliza la agresión verbal, digital, para denostar y para intimidar, para intimidar a las mujeres que quieren plantarse, que se plantan y que enfrentan a los poderes concentrados. Ese es un aspecto muy importante, la lucha contra la violencia política y el reclamo del cese de la persecución judicial a estas grandes lideresas que he mencionado. Y por otro lado también, en el plano civil y penal de los abusos sexuales en las infancias, hay todo un movimiento de mujeres valientes, las madres protectoras, que se niegan a aceptar los fallos judiciales que sobrescen a los pedófilos, que las obligan a revincular a sus hijes con ellos. Y bueno, tenemos el caso de la mamá de Arcoiris que está detenida por esta resolución de impedimento de contacto. Estamos reclamando que se deroguen estas normas que son patriarcales, como la ley de impedimento de contacto, que se democratice el poder judicial, que se capacite realmente con perspectiva de género, con perspectiva de derechos de los niños también, que se escuche la voz de los niños y de las niñas en los estados judiciales. Son muchos reclamos que van confluyendo y que van uniendo distintos reclamos. Y por eso la reforma judicial es tan necesaria y tiene que llegar. En algún momento, más temprano que tarde, tendrá que llegar esa reforma judicial que todos aspiramos. ¿Cómo recibiste la condena ayer al futbolista Sebastián Villa, justo un día antes de Ni Una Menos, y un caso muy mediático? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Bueno, la verdad que con entusiasmo, con aprobación. La verdad que es una condena que nos alivia en el sentido de que se avanzó en una decisión judicial. Había varias denuncias contra este jugador y era de una impunidad terrible, ¿no? Verlo aclamado por las multitudes futboleras mientras sabíamos de su conducta violenta. Así que, si bien es una condena leve, porque son dos años que seguramente serán escarcelables, cuando son menos de tres años las condenas se pueden escarcelar, pero esto implica una resolución judicial que habla de su culpabilidad y por lo tanto no queda duda que no puede jugar en público, que no puede representar a una institución deportiva. cuyos miembros son modelo para el mundo, para la sociedad. Creo que ya lo apartó, ¿no? De este... De... Del campeonato... De la convocatoria para jugar, sí. Sí, ya llegaron... Claro, claro. Lo estamos celebrando, la verdad que sí, así como hemos expresado nuestra preocupación por el fallo en el país hermano de Brasil que sobresee en principio a Juan D'Artés por la prescripción de varios delitos. Nosotras también los delitos cometidos contra Telma Fardín, actriz argentina también, mujer valiente, joven, que está enfrentando una dura, dura lucha judicial. Decirle al público también que en Brasil los delitos de abusos prescriben rápidamente. Entonces, por eso quedó sobreseguido en parte Juan D'Artés. Acá en Argentina tenemos una legislación más avanzada. Los delitos contra los niños, niñas y adolescentes no prescriben tan rápidamente, sino que la prescripción corre a partir del momento en que la víctima denuncia. De todas maneras, no es tan fácil y se está reclamando que no prescriban nunca. Son delitos gravísimos, aberrantes, así como los delitos cometidos en el terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad. en el mundo se han declarado imprescriptibles y por eso tenemos todavía los juicios en curso contra los genocidas de la dictadura militar. También, particularmente yo y muchas, muchas y muchos especialistas y militantes de los derechos de las infancias reclamamos que estos delitos no prescriban. De todas maneras, es difícil constituir la prueba cuando pasan los años. Es un camino que no está plagado de gratificaciones para las víctimas, pero bueno, pero a su vez sabemos que denunciar esto que ha pasado años atrás incluso es muy reparador para las personas que al vivirlo en silencio y en la soledad más absoluta se convierte en un trauma muy dañino. Entonces, es muy bueno hablarlo, es muy bueno denunciarlo, aunque sea, hay juzgados, porque no todos los juzgados son así, hay juzgados que hacen juicios por la verdad. O sea, que aunque no logren una condena porque el delito prescribió, igual investigan e igual establecen una sentencia, que es lo que en definitiva queremos que se conozca la verdad y que haya una reparación, aunque sea simbólica, ¿no es cierto?, hacia las víctimas. María Elena, ¿cómo están recibiendo esto que denominan el fenómeno Miley, que tiene cargado un discurso la verdad muy misógino y cada una de las declaraciones la verdad que generan un repudio gigante. ¿Y el colectivo de mujeres cómo lo están siguiendo esto? Bueno, me parece que en particular y en lo general yo lo que noto es que hay una tendencia a no polemizar tan directamente para no instalarlo en la agenda pública. Me parece que salvo algunas cuestiones puntuales como pueden ser proyectos de ley o alguna declaración vinculada con la ley de aborto legal, por ejemplo, en Córdoba hubo una presentación para declarar inconstitucional la ley de aborto legal que fue rechazada finalmente por el Tribunal Superior de Córdoba y llevó presentaciones petitorios del Movimiento de Mujeres. Los legisladores provinciales que vienen apareciendo del partido este libertario hacen mucho ruido y pocas nueces en el sentido que sus proyectos son proyectos misóginos, reaccionarios, que buscan desmantelar derechos consagrados, ¿no? Así que creemos que es un fenómeno que tiene que ver con una oleada conservadora internacional, es el fenómeno de Bolsonaro en Brasil que generó tanto daño, tanto daño y que por suerte está retrocediendo, pero digamos que igualmente tuvo un apoyo importante electoral en votos y bueno, tenemos que estar muy atentas e impedir que polemizar más con la sociedad, seguir llevando nuestro mensaje que es un mensaje de solidaridad, que es un mensaje de igualdad, es un mensaje inclusivo. Yo creo que es difícil este momento particular en Argentina y en el mundo porque el sistema capitalista cada vez está más concentrado, genera más pobreza, más exclusión y la usina del poder lo único que hace es discriminar, poner la culpa y la carga en los más pobres, en los que están en la calle, en los migrantes, en Europa es muy claro esto, el odio contra las migraciones del África, del Asia, han derechizado y han socavado las bases de la solidaridad que era tan fuerte en la cultura nuestra. Así que, bueno, esperemos que acá logremos seguir instalando nuestro mensaje de paz, de convivencia democrática de nunca más, como Vera Haraj dice una de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, nunca más el odio, nunca más el silencio también. No vamos a callarnos, vamos a seguir avanzando en lucha por esa sociedad libre de violencias de todo tipo, de violencia social, de explotación sexual, de explotación laboral, es una mirada integral y para seguir ganando voluntades tenemos que debatir, debatir más fuertemente, llegar a los más jóvenes en las escuelas, en los barrios populares. hay mucho malestar, hay mucho malestar por la falta de acceso a una cantidad de derechos, porque es una sociedad más allá de los esfuerzos enormes que hacen sectores del gobierno seguramente, nacional, pero hay una sociedad, hay una política estructural, una situación de despojo muy fuerte y eso genera mucho malestar. y están los medios de comunicación, con ellos va a haber que tomar algunas medidas, no casualmente derogar y hicieron liquidar la ley de medios, justamente en el brazo del poder económico para evitar controles, ¿no? hay que volver a debatir una ley de medios que pueda poner límite a tanta impunidad, a tantas injurias, a tantas mentiras, no se puede mentir más y los grupos estos libertarios y los grupos de derecha crecen mintiendo porque es la herencia del nazifascismo, miente, miente que algo quedará, decía Goebbels, y así construyó el peor mito contra los pueblos judíos, los gitanos, los discapacitados, construyó el odio de toda una nación y eso les garantizó, les legalizó la persecución y la masacre de millones, millones de europeos, bueno, la verdad que necesitamos volver a la carga con las políticas de medios, las políticas inclusivas, y bueno, y por eso todo en hoy está saliendo el sol, por suerte, hoy a congreso, en congreso a partir de las dos de la tarde convocamos a toda la sociedad. Perfecto, María Elena, muchas gracias por pasar por Radio Rebelde.